¡Suscríbete! Verano Fer se va a romper un par de tema La gente se piensa que inverno, en invierno ¿Viste? Que solo aparezco laburando en verano Nada, nada, que locura No, en invierno yo me pongo a trabajar en las letras Me guardo un poquito Lo que pasa es que, no sé, mi música Me parece que obviamente es más para verano Es más divertida y es más alegre Y se consume más en verano, pero en invierno Les juro que también laburo Bueno, contanos cómo fue tu invierno Mi invierno fue, bueno Estuve haciendo cosas de Hice una canción con Soilo y Valentina Cenere Eso fue en invierno, era como un popcito Ahí lindo para España, no sé qué Pero la gente quiere cumbia chete, quiere cumbia Y quiere verano, ¿viste? Bueno, contame esto de reencontrarte con Cami, ¿no? Con Cami Raj Realmente para muchos de los que conocen A Rombay de la primera ola Debe generar hasta nada Un montón de emociones, ¿no? Sí, hoy vino, me encontré una chica Estaba comprando comida y me dice Cuando me enteré que iba a hacer una canción de nuevo con Cami Se me puso la piel de gallina, dice Y dijo, guau Lo que genera la música, ¿no? Y a veces uno no lo sabe Además que pasaron tantos años Que hay gente que digo Che, hay gente que me está Me está diciendo que hago una canción con Cami Y tiene 10, 12, 13 años O sea, tenían 2, 3 años cuando yo hacía música con Cami ¿Cómo saben de Cami? ¿Cómo saben? No sé cómo saben y cómo se generó toda esta ola Porque fue una ola que la generó la gente Empezaron en redes sociales, en TikTok y en Twitter Tipo, que vuelva la cumbia cheta Y me etiquetaban a mí Y yo dije, bueno, van a ser 2, 3 personas No, fue una ola, un maratón de gente Que me re motivó, me re impulsaron Entonces yo empecé a reaccionar O sea, realmente te hicieron que eso que fue tal vez una idea O una propuesta se convierte en realidad, ¿no? Yo no sé si ellos sabían que iba a terminar en esto Para mí era simplemente como una opinión ¿Viste? Cuando das una opinión en redes sociales Casi como Twitter, ¿no? Que te tiran así, impunidad, total, yo la tiro Y si pasa, pasa Exacto Y en este caso algo lindo, algo bueno Porque por lo general en Twitter, ¿viste? Que es bastante palo Acá es como que, che, la buena Queremos que vuelva la cumbia cheta, no sé qué Y yo empecé a reaccionar en TikTok Tipo, che, estoy para volver Si ustedes quieren, me pongo a laburar Me calzo la remera floreada de nuevo No sé qué Y estoy para esas cumbias chetas Y nada, empecé a interactuar con la gente La gente empezó a copar Hice un video que se hizo muy viral Como que estaba componiendo una cumbia cheta ¿Viste? En TikTok Y la gente empezó a pedir a Cami Tipo, che, si volvés con Cami Ves un tema con Cami, no sé qué Y dije, bueno, vamos arriba O sea, la llamé a Cami Y a Cami le encantó la idea Nos juntamos, hace una banda que no hablamos Porque nuestros caminos ya se habían, viste, separado Ya estaba laburando en comunicación en Uruguay Yo seguí un poco en el camino de la música Y nada, estuvo divertido Estuvo divertido el reencuentro Como que todo lo que ha pasado Y la trabajaron junto a la canción Fue realmente volver al estudio Sí El poder cada uno darle su tinte, ¿no? Aportar Hasta también con la diferencia del tiempo De todo, ¿no? Es como aparece con otra mirada 100%, sí, sí O sea, yo tenía una ideita Que se la mostré a Cami Y le gustó Y bueno, terminó en esta canción Pero la compusimos los dos juntos Cándonos de la risa Ahí en el estudio pensando Tipo, también nos inspiramos mucho En canciones viejas Tipo, hicimos muchas guiñadas A locuras contigo en el comienzo A segundas intenciones en la mitad Este, a yo te propongo Le hicimos el punteo, viste Gritamos al de fiesta Tipo, mandamos todos los condimentos Claro, mandaron todas Todos los condimentos Para la gente que quería que vuelvan Bueno, le hicieron una canción Un resumen de lo que fue su etapa juntos Y por eso le pusimos cumbia cheta Como dijimos Esto, en esencia Es la definición de la cumbia cheta Púmate, chau ¿Quién te dice si ahora tal vez Ustedes que están del otro lado Y empiezan a presionar En las plataformas digitales Y en las redes sociales Pedimos una canción Con cada integrante De Romario, ¿no? Rompete una canción Arranca el disco de una con Vos sabés que me escribieron Me escribió Meumi Que es una de las que cantó conmigo Y me dijo Che, ¿y conmigo? Che, ¿y conmigo para cuándo, no? Che, juntémonos y hagamos algo Pasa que está viviendo en Miami Y tipo, está medio lejos Bueno, pero sabemos Que se puede grabar a distancia Ha grabado tantas veces Sí, tiene razón Bueno, sí, sí Ha grabado tantas veces a distancia Hasta el video Como estar cada uno en el estudio Tirando su parte Pero no es lo mismo Como que estar ahí Conectar es diferente Pero sí es verdad que se puede hacer Bueno, un viajecito a Miami Tampoco nos viene mal Tampoco nos viene mal, ¿no? ¿No? Ahora que Igual ahora está viviendo el calorcito acá No sé si me quiero ir Está lindo acá ¿Cómo ves este fin de año? ¿Qué te depara? ¿Escenarios? ¿Ganas de...? Ganas de todo Manija, mal Estamos armando una fiesta Que se va a llamar Como la fiesta de la cumbia cheta Que la idea es Como que estemos nosotros Y otras representantes del género Por así decirlo Me encanta Pero que Con una situación más pensando En fiesta, ¿no? En fiesta Música en vivo Pero después DJ que siga, ¿no? La fiesta de la cumbia cheta Sí, DJ que siga Que siga el cachengue Palo y palo Y la idea es armar La Mar del Plata En Pinamar En Córdoba Acá en Buenos Aires Y en Punta del Este Ay, pero me encantó Sí La fiesta de la cumbia cheta Olvidate Yo ya digo Sí, estoy Poneme el check Invitame Está buena Te invitamos Te invitamos La gente ya parece Que te influencia un poco A través de las plataformas digitales Soy influenciable Pero también te acompañó mucho Recuerdo Que parece que fue como En otra vida O una anécdota De otra persona El momento tan duro Que viviste con el accidente Y poder verte tan bien Tan entero Con tanta ¿Entendés? Como ya es una anécdota Y realmente fue muy difícil ¿No? Sí, parece que quedó atrás Y que fue hace mil años Pero en verdad fue hace dos años Y poquito Fue hace dos años Y fue un tiempo en el cual De verdad vos te quedaste Con siete millones de clavos Y ahí, como diciendo Sí, sí, sí Volver a vivir Sí, sí, tuve Te habré contado en aquel entonces Que tenía que ver a la espalda Siete verte Ver al cuello El hombro Tres costillas El dedo La cabeza Fue toda una recuperación larga Parecía que no terminaba más Pero siempre estaba agradecido Porque sabía que para el futuro No iba a tener ninguna secuela Y para mí eso era re importante Totalmente Y decía yo no me puedo quejar de nada Porque sé que en un momento Voy a volver a recuperar todo Aunque por momentos Corrí riesgo de quedar en silla de rueda Es que no estaba nada definido Era incierto Pero digamos El momento que se empezó a ver Que mi recuperación era buena Bueno, dije yo Me tengo que agradecer y más nada Y bueno, de acá De aquel momento a ahora Que es como que Son como hasta opuestos Viste Como que digo bueno Viste Una calia de arena Ahora están pasando cosas re lindas La gente pidiendo por mi música Etiquetándome Y pidiéndome cada música Fue como que todo fluye Re natural y re lindo Y eso me tiene contento Obvio Viste que con la música Uno cuenta mucho Las emociones que vive Que siente Es un gran reflejo Y termómetro Y en ese momento Te Seguías Seguías también Abocándote a la alegría A El momento de recuperación Digo O te pintó Un poco de melancolía Tuviste alguna Tenemos un disco Más tipo melanco Más oscurito De Fer Guardado De esa época En el cual también Uno ve todo más gris ¿Entendés? Tres días lloviendo Y vos ahí Y se pone todo triste ¿Vos sabés que sí? O sea Tengo muchas canciones Que no saqué Que las tengo ahí De ese momento Que las escribía De hecho las escribía Estando en situación Como me daban remedios Para los dolores Medio opiácido En los cuales yo me sentía Que estaba medio drogado Estaba medio volando Sí, estaba medio volando Y hacía la música Y era toda bastante oscura Y sí Era de un lado triste Y tal Y bueno Pero era lo que me salía Y era lo honesto Y es catarsis también Porque eso te sana ¿Viste? Como uno lo pone en palabras Y después ya lo vas liberando No podía ser el Fer de fiesta Del barco Que estaba así Estaba arriba del barco Estaba ahí Porque estaba en otro mood Igual la gran mayoría De esas canciones Como que ni las saqué Como que son representativas Para mí Y capaz en un tiempo salen Ojo Puede ser como Y conectan desde otro lado También con la gente Pero está Ahora No, no la saqué Ahora es el Fer Super Reloaded El que nos promete Que Cumbia Cheta Va a ir conquistando Cada sala Cada fiesta En la que se la pueda escuchar Me encanta Ya me voy a tener que ir A Punta del Este A disfrutar de esta Primera fiesta de Cumbia Cheta O sea Es la primera confirmada Pero van a ver acá también Sí, sí Me imagino que Es el puntapié inicial Porque estás ahí cerquita Y porque nosotros Somos uruguayos Como que fue más fácil Allá confirmarla Al toque Pero acá Acá va a estar Esa fiesta Tiene que estar sí o sí Y bueno Y no se pierdan de esto Que de alguna manera Para los que nos conocen A Rombay De todas las épocas Van a poder hacer Como una especie De revival De toda esa época En la que estaban Junto con Cami No, tremendo No, y miro la foto Y ni yo puedo crearlo Es como que pasaron Tantos años Fagachero, eh Y elegimos una foto Fagachero negro Si no Falta el ferneco Con Coca nomás ahí Bueno, enhorabuena Fer Bendiciones Y me imagino Que también Algunas cancioncitas Más tenés para romperte Después en este tiempo Sí, sí, sí De hecho hoy le escribí A Cami No sé si te dije Que vamos a hacer Una canción más Con ella Ahí va Confirmado entonces Para ustedes Que tanto lo pidieron Esto es Un ratito más Con Cami Vamos a ver qué pasa Pero nos divertimos Mucho haciendo esta canción A la gente le gustó mucho Y nada La idea es hacer otra Y seguir todo lo que fluye Y lo que hace bien a uno Y seguir para adelante Nos despedimos con el hook Así con un poquito Del estribo de Con Piacheta Obvio Dice Un trago más Para besarte Toda la madrugada Y desconocernos Sin decir nada Despietale Wuh, wuh, wuh Un trago más Un trago más Un trago más Un trago más Un trago más